... Hola que tal seguidores de Caquetá Noticias, mucha atención que el Secretario de Emprendimiento de Turismo de la Ciudad de Florencia, el Ingeniero Valdezita Pasco, puede dar a conocer previamente de un proyecto donde salieron beneficiadas varias mujeres de la capital Caquetá, Ingeniero Benvenida Caquetá Noticias, contémosle un poco a los seguidores. Agradecer de manera especial a este importante medio de comunicación, creemos que con este trabajo que se realiza podemos fortalecer los emprendimientos de la Ciudad de Florencia. Hoy estamos entregando 75 apoyos técnicos a emprendedores que realizaron la ruta Florencia Emprende y bueno, estamos muy contentos por la participación significativa de este ejercicio y queremos seguir trabajando desde la Secretaría de Emprendimiento para fortalecer todas las iniciativas que consolidan el desarrollo de la ciudad. ¿Cómo salieron beneficiadas? Bueno, estas personas fueron beneficiadas porque participaron en una capacitación en temas de contabilidad básica, en finanzas, en emprendimiento, algunas se formalizaron ante la Cámara de Comercio y diferentes, digamos, necesidades de formalización. Estamos muy agradecidos con ellos, como lo decía, son 75 con una inversión cercana a los 90 millones de pesos. ¿Esta inversión en qué está plasmada? Está plasmada en apoyos técnicos para sus emprendimientos, estufas industriales, máquinas de coser, instrumentos, elementos para el apoyo, de igual forma para todo el tema de confección, producción, marketing. ¿Cada cuánto se realiza estos ingenieros y cómo pueden participar? Este es un ejercicio que se realiza anualmente, invitar de manera especial a que se inscriban a la ruta Florencia Emprende 2024 y ahí, en la conclusión de este ejercicio, entregamos las ayudas técnicas a quienes se han capacitado y a quienes hoy hacen parte de la formalidad. Muchas gracias al ingeniero Alexis Tapasco, que es precisamente el secretario de Emprendimiento y Turismo de la ciudad de Florencia, a conocer precisamente sobre este proyecto, donde fueron beneficiadas, como lo ha hecho, más de 50 personas de la capital. Soy Martín Informato para Caquetá Noticias. Noticias de la casa. ¡Gracias!